Bueno, y en medio de tantas imágenes fuertes, noticias fuertes, donde los seres humanos parece que involucionamos en vez de tratar de avanzar. Les decía, hace unos meses, hace un año y medio, dos, el tema era cuánto plástico lanzamos al océano, qué acuerdos medioambientales nos podían unir para ir adelante y retrocedimos varios casilleros y estamos con dos guerras simultáneas de consecuencias impredecibles. Y cuando yo, diré si querés mostrarle la imagen, cuando vi esta imagen, la de la erupción de un volcán, en este caso que continúa, la de Lerna, me parece que resume qué insignificante a veces somos los seres humanos. Ahí está el poder de un volcán. Mientras el mundo está mirando, les cuento la posible erupción de un volcán en Islandia y los problemas que puede haber y si va a generar una nube gigantesca y podría paralizar parte de los vuelos aéreos en Europa, como ocurrió en el 2010. Acá está esta imagen para despedirnos. Por lo menos me pasa a mí que cuando veo estas imágenes, creo que al hombre que se cree tanto, nos sitúa en nuestro lugar, en nuestro espacio, y lo diminuto que somos ante esta maravilla y esta magnitud de naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!